buenas tardes buenos días buenas tardes bienvenida una vez más a mi canal mi nombre es topacio y mi canal se llama topacio blog si no sabes suscribirte aquí abajo en botón rojo recuerda de clicarlo y activa la campanita también para que youtube te avise cuando subimos un vídeo no olvides a tu comentario de darle like este vídeo y de ir a ver nuestros vídeos anteriores y de compartir con todo el mundo nada quería hacer una reseña que hace días y días creo no sé en un blog si le dije qué estaba comprando o no sé si será presente un blog de un jaúl es de esta base de rímel aquí no sé si se ve bien yo primera vez que la estoy usando quizás ya ustedes la usaron muchas de ustedes ya la han usado esas cosas pero dice que perfección match perfección y cómo se llama esto la mía natural beige el número 400 y se dice invisible cover cover and invisible perfección sky skin o sea que la piel la cobertura invisible no sé todas esas lenguas pero lo importante que es verdad que una invisible te cubre como si fuera invisible como que si no tuviera base no te hace pesantez en la piel si tú eres una joven muchacha o una persona que no tiene mucha imperfección en tu piel y no necesita cubrir tanto 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 esto estaría bien dice también que te cubre de los rayos v que es 20 por ciento ahí está 20 20 20 y te dura 24 horas dice cómo se llama esto otra no deja eso es otra que yo estoy enamorada de ella esta paleta de revolución que si ven tiene hasta el nombre casi un poco borrado ya hace rato que la estoy usando pero por qué estoy enamorada de ella porque como pueden ver cuando muevo la paleta hay colores de ello que tiene encima que son así brillantoso y hay otra que son mate por ejemplo ese naranja y en mate eso y los colores marrones colores de tierra colores calientes son mate entonces yo lo puedo usar también como conturi y de por cierto lo uso mucho para hacerme conturi aquí y como ven anteriormente yo tenía mi piel con menos imperfecciones no sé lo que está pasando díganme ahí si saben de una crema una cosa buena para eso pero con esta base ahora me meto deje toda la base por ahí que estoy usando y estoy usando ella este fondo tinta foundation como no sé cómo se llaman otra lengua y base está bien chula mira y cómo se ven esos colores tan preciosos mira que lo pueden apreciar ahí miren ahí se ven lo que son brillantes y lo que son mate ahí se pueden ver ahí sí eso está precioso y yo iré de nuevo a buscarme la de los colores así más folclórico colorado y ya ustedes saben nada y si ustedes están usando esta base yo la recomiendo de verdad para la persona que no le gustan tener exceso así súper pesante lo masquillaje y todas esas cosas quien que está comenzando y yo recomendaría de usarla con la esponjita la beauty blender o con cualquiera la que tú compres yo compré una de royal beauty y todas esas cosas nada me ha gustado muchísimo yo estoy encantada con ella yo la compraría de nuevo el día que la fui a comprar fui sin maquillaje porque donde fui no había la chica no estaba ahí disponible como para decirme a este color te queda bien para probar no era no era exclusivamente una tienda de maquillaje nada más era de muchísimas cosas porque si vas a una tienda de maquillaje nada más o solamente ellos te ayudan a ver cuál es tu color tu tono de piel no escúseme que estoy ahí mochando no sé si se ve bien el vídeo pero ven que como quiera se ve que no estoy súper maquillada pero como se llama esto si no se ve tanto pesante son maquilladas pero suave 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 para el día para todo ya si tú quieres usar un maquillaje más fuerte como para la noche para una fiesta para una boda algo especial pues ya tendría que usar otro tipo de base yo tengo también la de infalible de l'oréal y ella también bien buena verdad que ya son dos tipos una que te cubre de verdad todo y otra que es menos pesante y esa que te cubre todo es bien pesante y una que yo usaba también la de mac que me encantaba esa base y se terminó y el botecito lo tengo ahí guardado porque no quiero que se me olvide el número que soy porque por número entonces así puedo volverla a comprar porque bien cariñosa bien carita la que mi lista que quiero comprar la este lauder yo creo que se llama así no le quiero comprar de nuevo así que a comprar su rímel y bien económica además la compré que también oferta ok bueno aquí me despido bienvenido a todas las que son nuevas no olvide de compartir para que seamos más siguen en instagram como topaz de un blog que ahí no no sé lo dejo aquí abajo en la cajita de información para que ustedes pueden clicar ahí y directamente van a mi instagram ok no olvide de invitar a todo el mundo suscribirte para que seamos más ayuda de este canal y que dios te bendiga un besote a todas y feliz sábado